Sustamos con el ingeniero Roy Rosales, él es especialista del área de Parque Fierras Verdes que están justamente, ¿cómo se diría? desmontando, cortando estos árboles secos que ya bastante tiempo ocasionan también peligro, pero en la ciudad hay varios. Ingeniero, hoy día solamente me dice, solamente van a cortar dos de esos árboles que están secos. Sí, muy buenos días. El día de hoy tenemos programado dos árboles secos que están acá en la cuadra 10 de la Putumayo y el siguiente árbol es la que está en la Castilla con Putumayo también, a una cuadra más o menos de aquí adelante. Ahora, en la ciudad hay varios árboles, yo les estaba comentando, por ejemplo, acá en la Putumayo mismo, con Estado de Israel, a ver, para más ubicar, no sé si conoce o lo que era antes el Arquil Mañoso, al costadito hay un paradero en la Putumayo, ahí hay un árbol seco hace bastante tiempo. Por hoy día solamente tienen dos. ¿Por qué no continúan, ingeniero? Bueno, tenemos el tema de limitancia personal. El personal el día de hoy está, por ejemplo, como ustedes pueden notar, se ha realizado el retiro de este árbol seco que estaba generando bastante inseguridad a los vecinos y tanto también a los motorizados, ya que las ramas venían cayendo por parte. Ese es el riesgo justamente, que ocasiona un daño con estos vientos fuertes que ya se están dando en la ciudad últimamente. Sí, exactamente, más ahora que comienza el periodo de las lluvias. Ahora, en este caso nosotros tenemos el retiro de estos dos árboles programados el día de hoy, sobre todo más por el tema de las solicitudes de los vecinos y por la respuesta que Defensa Civil nos viene brindando en los documentos que vamos solicitando. Ahora, yo no trabajo en Defensa Civil, no soy el vecino que reclama, pero el sentido común me dice, el árbol que está allá está bastante tiempo. Esta gestión tiene 10 meses y ese árbol debe estar desde el año pasado. El que está en Arica Cuadra 7, si no me equivoco, afuera de Electro Oriente, también hace bastante tiempo. El que está acá en la Samanezo Campo, en la puerta de la Fiscalía, ese árbol ya está seco, Samanezo Campo, esa es primera cuadra, no. Eso es la... Samanezo Campo, sí, primera cuadra. Sí, sí. La puerta también está. Entonces, si nadie se queja y si Defensa Civil se toma un año, eso es ahora lo vamos a continuar ahí. No, en este caso, como le venía diciendo, nosotros tenemos programación para el tema de los retiros, también tenemos otro que está aquí en la Carbo de la Fiscalía 13, también hay otro árbol seco. Así como eso, tenemos otro árbol aquí en la Puntumaya de Cuadra 5 también. O sea, como decía usted, ¿no? Sí, hay muchos árboles secos dentro de la ciudad, pero que han sido causados por anillamientos de los propios vecinos. Eso también hay que recalcar. Anillamientos que le han provocado que los árboles se sequen. Exactamente. Cortan la corteza de los árboles, lo cual es una infracción también, pero lastimosamente lo hacen durante la noche o en la madrugada. Pero estamos ahorita trabajando, viendo y formando un equipo para tratar de detectar este tipo de vecinos que están generando eso. Porque al final esto va a generar una inseguridad como en caso de estos árboles. Ahora, en este caso, en este día de hoy, tenemos programado solamente el retiro de dos árboles, ya que el mismo personal es el que va a proceder a retrear los residuos. Y no solamente es el personal que también se dedica a podar los árboles. Ayer estuvieron por la universidad y había un árbol que la universidad les había pedido, las autoridades, los trabajadores les habían pedido, que retiren porque estaba dañando la canaleta. Es el mismo personal que hace este trabajo. Ahora, para mañana, bueno, mañana es sábado, para el lunes, ¿qué programación hay? Todavía no hay. Bueno, sí, tenemos programado retirar tres árboles también el día lunes, que como les decía, tenemos el tema de la calva, la cuadra 13, y es uno de los árboles que van a ser retirados. También vamos a continuar más adelante con el árbol que les había mencionado, que se encuentra en la cuadra 5. Y también tenemos otro árbol que está en la 2 de mayo. Ahora, Defensa Civil ya ha terminado de hacer esta evaluación, que la verdad no entiendo qué tanto se demora para determinar que un árbol es peligroso, un árbol de esas condiciones es peligroso. ¿Ya tienen toda la evaluación de Defensa Civil o siguen evaluando? Bueno, el tema es que Defensa Civil ya nos ha emitido el documento, el informe. Y en base al informe, nosotros estamos trabajando en base de la programación y en base al tema de nuestra persona. Ingeniero, ¿y cuántos árboles son en total? Bueno, ahorita nosotros tenemos programado en total aproximadamente algo de 15 árboles. Ahora, de existir algunos otros árboles más, sí existen, eso sí lo sabemos. También pedir a los vecinos, de una u otra manera, que también ellos nos apoyen con este tema, ¿para qué? Para nosotros también tener el conocimiento y que, en especial, sí es mejor que nos puedan solicitar a través de un documento para la formalidad del caso. Ahora, ingeniero, en esa parte del tallo que queda, ¿se va a repoblar? Porque se puede utilizar eso, por ejemplo, para sembrar nuevas plantas. Porque la idea está bien, ese árbol ya lo secaron a la fuerza, como te dicen, lo han anillado, pero la idea es que se muere un árbol y hay que sembrar otro. Ya, eso también estamos viendo el tema de lo que es la reposición de los árboles. Tenemos un trabajo, una planificación para todo esto. No lo hemos venido haciendo en este tiempo por el tema de la calor que estaba haciendo en estos días, ¿no? El tema climático, porque colocar una planta de este tema es para que simplemente se seque. Entonces, ahora que ya comienzan el tema de las lluvias, los climas están cambiando, entonces, en este aspecto ya vamos a comenzar a hacer el trabajo. Pero, sí, hemos venido recuperando áreas verdes todo este tiempo, ¿no? Hemos estado recuperando los puntos críticos, sobre todo, que son los lugares donde la gente está haciendo depósitos de basura. Entonces, esto se ha venido recuperando. Tenemos áreas verdes que ya están sembradas, como por ejemplo, la frente de la Plaza Múnich, la Putumá. Hay muchos lugares que se han trabajado, ¿no? Entonces, esa es la recuperación porque estamos poniendo con plantas de jardinería. Ahora, estamos también en estos aspectos, incluso al frente podemos observar que tenemos también un talado, no sé cuándo lo han talado, y tenemos otra palmera ahí. Entonces, estamos conversando con los vecinos y la idea es que estos tucos que están quedando, como ya están en un periodo ya, digamos, deteriorado desde su posición y todo lo demás, entonces, lo que estamos viendo es como así estamos utilizando en la gruta de la Plaza 28, a estos espacios, a estos tocones, estamos haciendo de un hoyo en el centro y le estamos utilizando como una especie de maceteros, porque a la final esas raíces, esos tocones, se van a secar y se van a podrir y van a servir como nutriente a la misma planta que va a ocupar el lugar de ellos. Señor, muchas gracias. Gracias.